Hola, Carmelo, ¿cómo estás? Aquí pasándola, mi amor. ¿Ya listas para irse? Yo lista, papá. En cuanto digas, nos vamos. ¿No te importa que después venga a platicar contigo y hacer numeritos? Claro, hombre. Si lo digas, te veo en la cantina. Bueno, mejor me voy antes de que me regañen por tu culpa. Vámonos, hija. Ándale. Ándale.